Hola Bass Farmers, si hacéis deportes acuáticos seguramente habréis oído hablar de la otitis externa u oído del nadador. Os contamos cómo podréis evitarla con Swinswil. ¡Comenzamos! Las personas que realizan natación al estar el oído constantemente saliendo y entrando del agua pueden sufrir una otitis provocada precisamente por esta acumulación de agua en el oído. Se genera un ambiente húmedo en el interior de nuestra oreja que es ideal para la proliferación de bacterias y ya tendríamos nuestra otitis. El oído de nadador puede darse también en practicantes de windsurf, surf y demás deportes acuáticos. Swimseal tiene un volumen de 7,5 mililitros y viene en forma de gotas que deberéis verter directamente en el interior del oído con la ayuda de su dosificador antes de meteros al agua. ¿Cómo actúa este producto para evitar la acumulación de agua y la subsiguiente otitis? Swimseal crea una barrera protectora en las paredes del oído que repelen el agua y evitan así posibles infecciones. Como conclusión, si os preocupa el funcionamiento de estas gotas, no alteran el equilibrio ni la capacidad auditiva de ningún modo. Además, al no contener alcohol, no irrita la piel del interior de las orejas. Y hasta aquí ha llegado la review de Swimseal. Si queréis haceros con el producto, su enlace de compra está justo abajo en la cajita de descripción. Y para haceros con más productos similares para el cuidado de los oídos, visitadnos en www.ospharma.com. Dadle a like al vídeo, compartidnos en vuestras redes sociales y suscribíos a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente review. ¡Adiós! ¡Adiós!